Los rendimientos en la zafra azucarera, el incentivo salarial de los trabajadores y cómo mejorar las plantaciones de caña de azúcar iniciaron los debates que sostuvo Jorge Luis Tapia Fonseca, viceprimer ministro, con productores asociados al central Antonio Sánchez en Aguada de Pasajeros. Hasta la fecha el ingenio aprovecha las capacidades al 48% con un 9.34% de rendimiento acumulado y el plan de azúcar anda por las 20.000 toneladas, hoy nos quedan alrededor de 9.000 para llegarle al cumplimiento del plan. A partir de la parada del 14 de julio se nos ha garantizado el balance de recursos que debe mover un poquito más el aprovechamiento de las capacidades del ingenio, nos va a permitirle mover alrededor del 70%, 80% que es lo que está planificado, que no lo hemos logrado hasta la fecha. En el centro de producción cárnica instó a poner en práctica el proyecto de colectivo laboral. Las dificultades que obstaculizan los rendimientos estuvo también en el debate. En la mini industria láctea el dirigente incentivó a nuevas formas de comercialización y las vías que posibiliten incrementar los sabores de helado para los diferentes destinos. Esta planta tiene una capacidad de 950 galones diarios de helado. Estamos produciendo helado a partir de la utilización del arroz, sustituyendo la leche por la leche fluida, porque la situación de la seca y demás no nos permite utilizarla en la producción de helado. Y el destino fundamental de esto es el consumo social, consumo social, salud pública y educación. Y el resto al comercio y la gastronomía de los tres municipios, Abreo, Aguada y Roba. La cooperativa Mártires de Barbado, la fábrica de pinzos centro y cereales cienfuegos, fueron otros escenarios económicos en los que Tapia Fonseca exhortó a perfeccionar los procesos económicos y productivos para una eficaz gestión de la empresa estatal socialista. Guillermo Martínez López, Noticias Rú.